Y es angustiante la situación de los estatales desde hace ya un tiempo larguísimo en la provincia de Chubut, por eso estamos en contacto con el Secretario General de Sindicato de Trabajadores Viales, uno de los sindicatos que en los últimos días llevó adelante las protestas allí. Le damos la bienvenida a Juan Chaura. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Mi función de Secretario Seccional de la Seccional Esquel de la Cordillera y bueno, la lucha es vista por todo lo que venimos haciendo este tiempo. Bueno, a men de la pandemia y de los protocolos y los cuidados que tenemos que hacer, nos toca vivir este abandono de personas, como sería, como se dice, porque realmente es desesperante la situación. Venir mucho antes de esta pandemia, rascando el fondo del tarro, como se dice, sin tener los sueldos en tiempo y forma y hoy por hoy, sumado a la gradedad de las cuarentenas, todavía estar con el mes de marzo sin cobrar, es como dice esa carta que ustedes le hicieron recién, es un abandono de personas y a los ciudadanos de la provincia de Chubut. Juan, y desde hace varios meses vienen protestando los distintos sectores, los distintos estatales, la lucha de los docentes, parece ser que caen en un saco roto, que no tienen respuestas del gobernador Arcioni, del gobierno nacional. Las pruebas y los argumentos de lo que uno dice marcan su poca gestión y su poca capacidad. Acá en las elecciones, a gobernación, lo que es el año pasado, se dieron el lujo de adelantar elecciones también, ofreciendo cosas que ellos mismos con el tiempo se concordaban que no podían cumplir. Después, bueno, muchas veces este gobierno actual de la provincia pidió y apostó, no sé, al diálogo, que también esos mintieron y esos mismos no cumplieron, pidieron paciencia, pidieron un montón de cosas, y hoy por hoy están gastadas, ya muestra y con argumento, como digo recién, su poca capacidad de conducir la provincia de Chubut, una de las cuatro provincias más grandes del país, que tiene recursos tan importantes, ya sean petroleros, pesqueros, ganaderos y un montón de cosas más. Entonces, esta gestión, hoy por hoy, mirando hoy, mirando hoy las noticias diarias de hoy en el día de Chubut, la prolijidad que tiene su conducción dentro de su mismo gabinete, de su mismo bloque, de los 16 diputados, 9 diputados hacen un interbloque, incluso un diputado, lo escuchamos en un reportaje recién, decía, bueno, que se sentía defraudada por el señor Arsione. Entonces, todo este tipo de cosas marcan que no está a la altura de su conducción. Y no estamos hablando de que si el vicegobernador que está en la lista puede ser mejor o peor, no lo sabemos, pero es evidente que en sí la capacidad de señor Arsione no está a la altura de conducir la provincia de Chubut. Por eso es nuestro reclamo y desesperante, porque ya lo hemos hecho todos estos dos o tres años, luchando, bombos de medida tras de medida, no sé, todas las cosas que fuimos haciendo hace tiempo, no sabemos qué nos queda hacer hoy en esta pandemia desesperante sin tener los salarios. Después, bueno, lo que ocurre también dentro de los ministerios, de los organismos que están vaciados directamente, porque no tienen los insumos que tienen que tener para el funcionamiento y un montón de cosas más. Sí, realmente la situación es terrible en Chubut. Nosotros durante todo el año pasado estuvimos ocupándonos del tema, solidarizándonos también con todos los trabajadores estatales de la provincia, porque realmente es una situación que es insostenible y lamentablemente nunca se llega a una solución. El gobernador estaba pagando de manera escalonada los sueldos, ¿no? Que en marzo pagó solamente a los que cobran menos de 65 mil pesos y a los demás les debe el sueldo completo. Claro. Acá la modalidad escalonada que fue implementando este gobierno fue, bueno, después de ganar las elecciones, automáticamente al mes ya lo empezó a implementar. Y, bueno, en cierta manera uno, con la esperanza, bueno, de que esto se pueda revertir, bueno, de cierta manera se acostumbra al sueldo escalonado. Entonces, bueno, era primer rango hasta 30 mil, 40 mil pesos, segundo rango hasta, no sé, 60, 70 mil pesos, y tercer rango de ahí para arriba y también tenés un cuarto rango. Entonces, esas cosas de cierta manera uno se mal acostumbra, digamos, o se acostumbra a cobrarlo. Pero hoy, hoy por hoy, ya ni eso se está respetando, ni siquiera la propuesta que él trajo de pagar los sueldos, ni eso se está respetando. Ahora hay, llega a tal punto que te deban el mes de marzo, que se van a completar ahora tres meses de sueldo, tres meses de salario que se deban, donde no hay ni siquiera un respeto por este plan que ellos intentaron hacer. Y, bueno, marca su religión, ¿no? ¿Y cómo hacen para sobrevivir, Juan? Milagros, milagros. Usted sabe lo que hacemos. Usted no sabe lo que hacemos. No sé, acá, hoy, por eso, bueno, yo explico un poquito mejor también, porque, bueno, antes de esta pandemia, al venir cobrando de la manera que veníamos cobrando, la mayoría de todo el mundo lo que hace es endeudarse, ya sea para fin de año, ya sea en el verano, porque necesitas para el inicio del año lectivo, te endeudás con las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es la que más usa, digamos, el empleado estatal o el que está más a mano de cualquiera, ¿no? Y, bueno, todas esas deudas se fueron acumulando en la espalda, cosa que cuando, bueno, ocurrió esto de la pandemia, ya no, la tenés endeudada, la tenés comprometida, y entonces ahora ya, por eso digo, es la buena pregunta la que vamos a hacer, ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos ahora? Porque el poco margen o la entrada que por ahí podríamos tener, lo que era tarjetas, están saturadas, están saturadas. Y ahora es desesperante y por eso es clara esta carta que dice, abandona a personas, lisa y llanamente. Es abandona a personas. ¿Cómo fue la marcha? Cuéntenos un poco, Juan, en el territorio de Chubut. La marcha es... ¿Cómo? ¿Cómo fue la marcha en el territorio de Chubut? La marcha siempre dentro de cuidarnos, porque ese es el punto en sí de todo, es cuidarnos, mantener la distancia, usar los barbijos. Siempre se está haciendo en todas las ciudades, hay distintas modalidades, hay bocinazos, ¿qué es eso? Hay bicicleteadas, hay cualquier cosa que se nos viene ocurriendo dentro del marco de cuidarnos, pero la cuestión es manifestarnos y salir así públicamente o gritarlo lo más fuerte que se pueda de este atropello diario que estamos viviendo. Entonces, así vamos a ir avanzando y bueno, a medida que se vayan flexibilizando esta cuarentena y te van a ocurrir las cosas que te van a ocurrir, la gente va a salir más a la calle. Pero en sí, en sí, yo creo que hoy por hoy que este gobernador se ha enamorado de esta cuarentena, como se dice acá en Chubut, el día que se levante esta cuarentena, el pueblo va a salir a la calle porque... No, no, no. Esto cada vez, cada movimiento o cada... O cada uno, mira lo que uno más mira el Facebook, las declaraciones o lo que habla el pueblo, digamos, lo que es la sociedad, de su opinión. Bueno, entonces muestra que con estas manifestaciones y todas estas cuestiones, cuando se levante la cuarentena, algo va a pasar acá y lamentablemente se van a tener que hacer cargo de toda esta mala política que vinieron haciendo. Juan, te agradecemos muchísimo tu tiempo y desde acá vamos a seguir ocupándonos del tema, seguramente vamos a seguir en contacto porque queremos que se solucione toda la situación en Chubut. Desde acá los abrazamos fuerte y muchas gracias por tu tiempo. Gracias por el apoyo porque, bueno, realmente necesitamos el apoyo de todos los argentinos, en este caso, por la necesidad gravísima que está ocurriendo en la provincia de Chubut. Gracias. Chao, Juan. Hasta luego. Un fuerte abrazo.